Este es un mes especial, es el cierre del año, es el nuevo año que se aproxima, las celebraciones tradicionales para muchos. Todo lo que hemos pasado nos hace pensar que este no ha sido un año más. La situación en Venezuela, lejos de irse resolviendo, se encuentra cada día más difícil, acuciante, angustiante, como nunca. El mundo es consciente de lo que están sufriendo los venezolanos, pero aún no se concretan todos los esfuerzos que se requieren para que todos entiendan la gravedad de lo que allí se padece. Todavía sorprende que las supuestas ideologías tengan tanta presencia para no permitir observar lo obvio. La vida estrangulada no es vida, es sobrevivencia. Y nadie merece padecer eso por el arbitro irracional de nadie. El recuerdo de Simón Bolívar solo se empalidece ante la evidencia lúgubre del presente. El libertador nunca imaginaría semejante desmesura y barbarismo en la tierra que tanto amó. No improviso en mis palabras, pertenezco a una generación que padeció dictaduras en toda Latinoamérica. Las dictaduras no tienen signo ideológico, solo son eso. Momentos en la historia que reprimen las libertades en aras de un supuesto proyecto, revolución o proceso. Todas ellas son expresiones falaces que solo esconden la inmisericordia mirada autoritaria hacia el otro, al que tanto le violentan sus derechos básicos, sus derechos humanos y al que se lo esclaviza. Estas dictaduras se terminan e igual ellas siguen en nuestras vidas, sus secuelas son infinitas en nuestras vidas. Y no debemos callarnos ante la esclavitud de un sistema que cercena derechos, que genera infelicidad y que no ofrece un sentido de la reconciliación a sus ciudadanos, sino que se jacta de vivir sembrando odio, miedo y miseria. Esas formas de alienación son herramientas políticas para cercenar derechos, para eliminar la democracia, para seguir robando, asesinando, torturando. El camino democrático es el de la voluntad ciudadana, única voluntad que puede decidir el destino de los pueblos. Todo lo demás está de más. La democracia o es de verdad o no es. Y si no es, estamos ante lo que no debe ser, tan simple como eso. Tengo claro que los padecimientos y dolores que ustedes han sufrido y sufren han sido y son mayúsculos. No hay día en que no tenga conciencia profunda de todo lo que están padeciendo los venezolanos de a pie. La cantidad de venezolanos que contra su voluntad ha tenido que emigrar para encontrar un destino en diversas partes del planeta es un dato obvio. Desde tiempos inmemoriales, el exilio ha sido uno de los mayores castigos del ser humano. No hay proyecto, proceso o revolución que justifique dicho castigo a millones de venezolanos que hoy están sufriendo la separación de su patria, de sus orígenes, de su familia, de sus seres queridos. Otro asunto que el mundo no entiende es cómo el valor de la moneda venezolana se fuma entre las manos. O sea, casi no hay manera de medir el proceso económico que ustedes padecen. Ustedes hacen colas para adquirir lo que sea, porque al final del día es mejor adquirir algo que no tener nada. Porque como el dinero se fuma entre las manos, el bien que se adquiere luego podrá ser intercambiado por otra cosa. Así están las cosas por allí. Y no todos en la comunidad internacional lo saben, lo que es peor. Muchos lo saben, pero por razones no siempre sensatas, no lo quieren reconocer. La situación es tan grave, así que los que gobiernan reconocen que el salario se ha despreciado de manera atroz y fulminante en los últimos meses. Ya casi no hay manera de mantener una mínima estabilidad en su valor. Las convenciones colectivas no logran detener la crisis. Los trabajadores del sector salud, eléctrico, comunicaciones, instituciones públicas, educadores y petroleros llevan meses protestando para defender sus reivindicaciones salariales, puesto que han sido menoscabadas desde el aumento presidencial del 20 de agosto. Esto lo vemos todos y lo conocemos todos. No son inventos o patrañas que buscan menoscabar la realidad. Es la realidad, la triste realidad del día a día. Ustedes viven en el día a día el fruto de una enorme maldad de un régimen que les niega su derecho a un recorrido racional, justo y democrático. Le voy a insistir con el repiqueteo percutor de mis reclamos democráticos de todos estos tiempos. No duden que seguiré poniendo todo el coraje que requiere enfrentar una dictadura como la que ustedes padecen. Pero hoy también quiero hablarles a ustedes, sabiendo que la hora es dura, dolorosa y requiere más esfuerzo que nunca. Por eso desea que sepan, que los comprendo, que seguiré a su lado y que no abdicaremos en la lucha en la que estamos. La lucha del pueblo venezolano es mi lucha y no pienso dejarlo solo. Es más, mi misión es que la comunidad internacional entienda, comprenda, se concientice y ayude en lo que corresponda a poner las cosas en su lugar. Llevamos tiempo teniendo claro y expresando cuál es el camino a seguir. Las sanciones, la denuncia ante la Corte Penal Internacional, la responsabilidad de proteger, el respeto a la constitucionalidad y a los poderes democráticos. Deben ser la agenda. No es posible otra agenda. Cualquier otra agenda busca validar a los dictadores en su silla después del 10 de enero próximo. La fórmula para derrocar a la dictadura nunca ha sido la impunidad ni la indiferencia. Así las cosas. Este conflicto solo puede resolverse de dos formas. O los usurpadores del poder siguen en su ultraje a la nación, o en algún momento encontraremos el camino democrático, en el que la reconciliación nacional y la voluntad de la mayoría sean el nuevo signo de los tiempos que vendrán. Yo seguiré trabajando para que lo segundo siempre venza lo primero y seguiré dando de mí para que se cumpla ese objetivo. No se trata solamente de un problema jurídico o social. Es un asunto fundamentalmente político. Los demócratas de todos lados no pueden hacer oídos sordos a lo que reclama la mayoría de la sociedad venezolana. Va a llegar la hora en que la encrucijada de los caminos sea notoria. Y no prestarle atención a ustedes será algo que nadie podrá darse el lujo de hacer. Sigamos luchando juntos, amigos venezolanos, que siempre los justos terminan alcanzando sus metas. Más temprano que tarde, la justicia, con mayúscula, aterriza en el corazón del pueblo. Sepan que será así.